La helada, vamos a ver como esta la helada, y son como la una de la tarde, los trapitos, todo hielo, esto es todo hielo, hielo en los trapos, bueno este balde ahora si, pueden ver espesor más o menos que tendrá, un centímetro y algo, vamos a dejar ahí para que no se rompa mucho, pero esto esta helado, en el local de chapas se enfrio todito y se hizo un gozo de helado que ni se sabe, y que frio que hace. Gracias. 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 Gracias.